Bueno, pero ya le decía que tengo una entrevista vía Escape con la licenciada Carla Ortiz, coordinadora del Comité de Derechos Fiscales de la Asociación Nacional de Abogados de Empresas. Licenciada, muy buenas tardes. Gracias por aceptar esta entrevista. No, muchas gracias, Iván, por invitarnos. En nombre de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, te damos las gracias. Pues, licenciada, hoy se debe de entregar este paquete, hoy debe de estar, ya más tarde yo creo que se dará a conocer, pero ¿qué debe de tener este paquete fiscal? Sí, pues son retos importantes. Como bien decías, nosotros pertenecemos, yo pertenezco a la Asociación Nacional de Abogados de Empresa. Este es un colegio de abogados, de hecho, ya este año, el 30 de septiembre, vamos a cumplir los 50 años, y está conformado por varios profesionistas, especialistas en derecho, y hemos platicado mucho este tema. Y para nosotros es sumamente importante y debe de haber muchos retos, ¿no? Como bien lo dice el Poder Ejecutivo, va a ser un paquete un poco austero. También debemos de considerar que debe de contener elementos para reactivar la, ahora sí que la economía, ¿no? Yo considero que deben de ser cinco puntos los que debiera de contener este paquete. El primero pueden ser incentivos. Incentivos necesitamos reactivar a los sectores que se vieron muy vulnerados con el tema de la pandemia. Sector turístico, transporte, a las pequeñas y medianas empresas. Ojalá este paquete contenga incentivos que nos ayude para que estos sectores se puedan sobreponer. También necesitamos fomentar la cultura contributiva. ¿Qué es esto? Que los contribuyentes empiecen a pagar sus impuestos, se autodeterminen las contribuciones y las paguen de manera voluntaria. Esto es, hacer que, combatir la informalidad, hacer que los contribuyentes paguen, pero sin tener que estar coaccionados por parte de la autoridad. O sea, todo respetando siempre el estado de derecho y buscar que, pues, los tantos personas físicas como orales empiecen a pagar y a contribuir sin necesidad de estas famosas cartas de invitación o alguna actividad por parte de la autoridad que pretenda, pues, que coaccionar un poquito a los contribuyentes. Otro tema fundamental es el tema de las devoluciones. Necesitamos mecanismos que realmente hagan que los contribuyentes puedan obtener este tipo de devoluciones. La autoridad considera que siempre las devoluciones son un tema de evasión o delusión de impuestos, pero no siempre es así. Al contrario, las devoluciones es un derecho que tienen todos los contribuyentes porque es un dinero que no le pertenece al fisco, le pertenece a los contribuyentes. Entonces, necesitamos mecanismos en este paquete económico para que se puedan agilizar y en esta forma el contribuyente obtenga la devolución y pueda reactivar y necesita flujos y necesita, pues, inversiones a su propio dinero, ¿no? Y evitar el hecho de que actualmente hay muchos formalismos y muchos trámites en estas devoluciones que las alargan y al final de cuentas pueden considerarse que el trámite está desistido o hay una negativa. Entonces, se interponen medios de defensa y se termina obteniendo esta devolución dentro de tres o cuatro años con actualizaciones e intereses a cargo del fisco. Entonces, este es un punto muy importante porque las empresas necesitan fluidez, necesitan ahorita poder invertir y reinvertir y con ello, ¿no? Que sí se ejercen facultades y sí se revisen la procedencia de estos trámites, pero que se estén llevando a cabo. Y otro tema fundamental es que se realice un mecanismo para evitar la informalidad. Hemos visto que gran parte de la economía mexicana está basada en la informalidad. Si nosotros ampliamos la base tributaria, la base de contribuyentes, pues vamos a obtener mayores recursos y vamos a hacer que se vaya reactivando todo esto. Pero sí necesitamos algún mecanismo para combatir informalidad y no solamente mecanismos de control para aquellos contribuyentes que sí están pagando. ¿Cómo le diríamos al contribuyente o cómo se motivaría el contribuyente para que pagara sus impuestos? Ya lo decía usted, perdón por la expresión, pero sería con un amenazo, con una carta, no sería lo correcto, ¿no, licenciada? Es correcto, pero mira, sí, si se respeta siempre el estado de derecho para los contribuyentes, estos se podrían incluso acercar a corregirse si es que deben algo, pero lo que necesitamos evitar es el que puedan acudir a la autoridad y quizá lleguen y la autoridad les esté tratando de cobrar incluso ejercicios caducos, ¿no?, que ya no deben. Entonces, un contribuyente, estamos hablando tanto de grandes, medianos, como pequeños, personas físicas, ¿cómo se acercan al SAT? ¿Con qué facilidad tienen de acercarse? Si de plano el SAT les va a sacar una cuenta de incluso años que ni siquiera ya tienen facultades para revisarlos. Entonces, necesitan hacer mecanismos para que el contribuyente entre en conciencia que sí debemos de cumplir, sí debemos de pagar, pero pagar lo justo y pagar de una manera proporcional, equitativa y todo conforme a derecho, y no así buscar recaudar contribuciones que quizá ya ni se adeudan, ¿no?, o como tú bien lo dices, por persecuciones. Oye, licenciada, pero aquí también entraría una controversia. Si el contribuyente que paga diría, oye, ¿y lo informal cómo le van a hacer? Nosotros pasamos pagando nuestros impuestos, pero lo informal no. ¿Cómo hacerlo también? ¿Cómo manejarlo? Ese es un gran tema y no lo han enfocado tanto en el paquete económico actual ni en años previos, ¿no? Porque, como tú bien lo dices, el contribuyente formal dice, ¿por qué yo pago? Y hay muchísimos contribuyentes informales que no enteran sus impuestos, ¿no? Pero también uno no puede estar diciendo, entonces yo soy un contribuyente formal y como aquellos no pagan, entonces mejor me voy por las que no pagan porque ellos nunca los persiguen, ¿no? Y estos últimos años lo que se ha visto es, al contrario, leyes que buscan el control y buscan el que reporten mucho las actividades que realizan los contribuyentes que sí pagan. Entonces, el contribuyente que sí paga se ve envuelto en muchísimas formalidades, que sí tiene que sus actividades reportarlas, que sí tiene que pagar, que sí tiene que presentar informativas, que sí se tiene el contribuyente que a llegar de la información en una prestación de servicios, de cómo se realizó la prestación del servicio, si mi proveedor está pagando sus impuestos, si mi proveedor paga el impuesto sobrenómine y paga contribuciones de seguridad social. O sea, se vuelve tan engorroso para el contribuyente formal que la verdad es que este tipo de acciones, lo que hace el informal, nunca va a ser volverlo formal. Entonces, es lo que deben de hacer, una estrategia a nivel gobierno en la cual se trate de que encautar más a los contribuyentes y decirles, mira, si vienes, pagas impuestos, va a ser de una manera fácil, va a ser de una manera justa, vas a estar conforme a la ley y no te vamos a perseguir. Entonces, creo que es una manera que necesitamos nosotros lograr que la informalidad se vuelva formalidad y tratar y evitar que los formales se vuelvan informales. ¿Se podía exentar o disminuir la carga de impuestos, licenciada? Pues más que disminuir, necesitamos facilidades. O sea, por ejemplo, las personas morales. Las personas morales pueden deducir ciertos gastos con un límite. Ahorita necesitamos que se incentiva la economía. O sea, no necesitamos quitarles impuestos, necesitamos que puedan reinvertir. Entonces, hay programas que se han usado como deducciones inmediata, en las cuales tú deduces de forma inmediata ciertos activos para que tú los reinviertas y te sujetan a ciertos requisitos, los cuales se pueden cumplir. O, por ejemplo, todas las prestaciones de seguridad social que están limitadas a su deducción, pues permitir que se deduzcan al 100% para que también fomenten la contratación de empleos. Y tú puedas decir, bueno, toda mi nómina va a ser deducible al 100% y con eso lo vas a ir generando y vas reactivando, ¿no? Pueden ser lo que son las deducciones. Es bien importante que le da vida al contribuyente para que pueda reinvertir. Esto de las solicitudes de devolución es también muy importante porque hay muchísimas empresas que generan saldos. Los saldos a favor son saldos que el fisco les debe. Entonces, en esta manera, si yo solicito mi devolución, a mí me entregas el dinero, este flujo yo lo ocupo. ¿Cuál es para pagarle a mis proveedores, para pagar empleados, para invertir en producto? O sea, todo va generándose. Pero ahorita, la verdad, estamos a veces en un cuello de botella en donde hay muchos contribuyentes que tienen muchas cantidades pendientes de que les devuelva el fisco y entonces no tienen liquidez y entonces tienen que pedir préstamos y sobre esos préstamos pagar intereses y la deducción de intereses está limitada. Entonces, se vuelve todo engorroso. Aquí lo que necesitamos un poco es el generar que la economía vaya fluyendo, fluyendo, fluyendo. Mientras haya dinero circulando, a todos nos tiene que ir bien. Licenciada, le agradezco mucho por esta entrevista y estaremos muy al pendiente, por supuesto, del paquete económico 2021. Muchas gracias. Fuerte abrazo a distancia. Muchísimas gracias. Que estén muy bien.